Desde la ciudad deportiva de Sevilla, José Ramón Cineros Palacios, donde acaba de comenzar, no porque ha habido un falso comienzo, no ha tocado el silbato, el colegiado, pero está a punto de hacerlo el encuentro correspondiente a la liga de tercera provincial, categoría Alevin, chicos de 10-11 años, entre el Sevilla, que ven a la izquierda de sus pantallas con el uniforme habitual, camiseta, pantalón y medias blancas, y el equipo del Monte Quinto, más derbi que nunca hoy, este partido, puesto que el barrio de Monte Quinto, de donde es este equipo, que ven a la derecha sus imágenes vestidos totalmente de verde, camiseta y calzón verde y pantalón negro, pues ese barrio, digo, está prácticamente pegado a la ciudad deportiva, así pues, desde luego, si algún equipo hoy no se ha tenido que desplazar para venir a jugar, este partido ha sido un conjunto, digo, que ven a la derecha de sus pantallas. Es el grupo primero de la tercera división provincial, Alevin, que lidera el Sevilla, con 21 victorias en 21 partidos, una trayectoria absolutamente inmaculada, la del equipo que entrena Agustín López Agus, el jugador del Tomares, equipo de tercera división, se encuentra ahora lesionado, y nos ha comentado que ello no es factor decisivo para la crisis que está atravesando ahora el equipo del Aljarafe, el equipo de tercera división, que a pesar de que lleva toda la temporada prácticamente los primeros puestos de la clasificación, ahora, últimamente, está atravesando una pequeña crisis que lo puede sacar de los puestos que dan derecho a jugar la liguilla de ascenso a segunda vez, un equipo del Tomares, un club del Tomares, que está atravesando una complicada situación financiera. Cuidado porque el Sevilla, por medio de Espinar, estaba intentando construir su primera acción de ataque, y digo que el conjunto de Agustín López de Agus se enfrenta al tercer clasificado, al Monte Quinto, que tiene 15 puntos menos, lleva 48 puntos por 63 del Sevilla, y que, según podemos ver en la clasificación, si los sevillistas lograran al menos empatar este partido, es decir, si evitaran la derrota hoy, en la ciudad deportiva se proclamarían matemáticamente campeones de grupo, están ya clasificados, de todas formas, para la fase de ascenso a la segunda provincial, y es este el único equipo del Sevilla que podría obtener el ascenso de categoría, puesto que es un conjunto de nueva creación en el primer año, que el Sevilla presenta un segundo equipo alevín en la categoría de fútbol 11, y por tanto en la segunda división provincial no hay ninguna representación del club de Nervión, por tanto, en esa fase de ascenso, que se va a iniciar ya desde la semana que viene, no, tres semanas nos han comentado, sí, efectivamente, el Sevilla, ya está clasificado para ello, y podría conseguir la clasificación, momento en el cual el Sevilla anota el primer gol, pero el colegiado José Ignacio Bernal Cerrato lo invalida por encontrarse Alfonso en posición de fuera de juego, el número 10 del Sevilla había conseguido batir al capitán y portero del conjunto del Monte Quinto, al guardameta Arón, pero el colegiado ha invalidado esta ocasión por encontrarse, estimar que se encontraba en fuera de juego el futbolista del Sevilla sin más dilación, les vamos a ofrecer, cuando se llevan ya disputados tres minutos y medio de partido, les vamos a ofrecer, digo, las alineaciones que presentan hoy los dos técnicos por parte del Sevilla, Agu Agustín López ha decidido formar con Lorenzo en la portería con el número uno, Carlos con el dos, David con el tres, Lolo con el cuatro, el capitán Álex Correa con el cinco, Adrián con el seis, Pablo con el siete, Valle con el ocho, Espinar con el nueve, Alfonso con el diez y Pérez con el once, tiene a su disposición en el banquillo a Antoñito el número doce, el trece es Ale, el guardameta suplente, el catorce Vargas, el quince José Carlos y el dieciséis Jonny, Jonny tocayo del entrenador del equipo del Monte Quinto, de Jonny Aranda, que ha formado en esta ocasión con el guardameta Arón, que oficia de capitán, el dos lo lleva Chiqui, el tres Carlos, el cuatro Celu cuando Valle se interna por el piquito del área, banda derecha, el centro al punto penalti, pero Arón muy cómodamente se ha conseguido amparar de ese balón que buscaba ya el remate del número diez, Alfonso decía que el Monte Quinto forma con Arón en la puerta y con el uno, capitán Chiqui con el dos, Carlos con el tres, Celu con el cuatro, Lolo con el cinco, Javi con el seis, Loco con el cinco, Javi con el seis, Eder con el siete, Adrián con el ocho, Jesús lleva el nueve, Juan lleva el diez y el número once lo lleva Rafa. Está en el banquillo el doce, Piste, el trece, Ange, el catorce, Paco, el quince, Emilio y el dieciséis, Roales. Ha quedado dicho que el árbitro de la contienda es José Ignacio Bernal, Cerrato y el minuto cinco, que se ha cumplido de esta primera parte con el marcador cero a cero, aunque ya ha habido un acercamiento de este equipo de Agu, que lleva nada menos que 135 goles a favor y podían haber sido ya 136 si no hubiera sido porque el colegiado invalidó el tanto anotado por Alfonso por posición de fuera de juego. Intenta hacer el jugado ofensiva el Monte Quinto por medio de Rafa, Rafa abriendo para el siete, Eder, que parece que tiene una pequeña dolencia, se queja y cogea ostensiblemente el número siete de él. De una de sus piernas y este siete, que se llama igual o que se hace llamar igual que el célebre extremo brasileño, el extremo zurdo, que, bueno, hizo furor durante el Mundial de España 82, cuando estos chicos todavía ni habían nacido ni estaban en proyecto, con los tremendos pelotazos que le daba el balón, tenía una potencia y disparo descomunal y de él se decía incluso, llega a confirmar este extremo, que lo obligaban a entrenar con zapatillas porque, bueno, era tal el golpeo de su pierna izquierda del balón que había llegado incluso a lesionar a algún compañero entrenando. No se sabe eso, nunca se sabe si eso forma parte de la leyenda o tiene alguna base real, pero lo cierto es que el jugador brasileño Eder tenía un golpeo de balón absolutamente descomunal. Parece que la lesión o la dolencia o el motivo de la cojera de este siete del monte quinto no era otro que, bueno, que las botas le molestaban y el entrenador Johnny Herando está ahora oficiando de luego a estas edades. Los entrenadores son prácticamente de todo, ¿no? Tienen que hacer todas las funciones en un equipo y le está cambiando las botas, se las está cambiando por las de uno de sus compañeros que está en el banquillo, que gentilmente le ha cedido a los borceguíes para que el siete Eder pueda continuar el partido sin ninguna dificultad y mientras se produce esa operación, el monte quinto está actuando con solo diez jugadores sobre el terreno de juego. Nueva posición antirreglamentaria en la que han incurrido los delanteros del Sevilla y la apertura de uno de los defensas del monte quinto hacia Jesús se pierde por la línea de banda y el saque lo efectuó ya Carlos abriendo para David, David tiene metros, cede para Valle, Valle perdió ante la presión de Javi, el envío largo hacia Rafa, llega Lolo, Lolo abriendo para David, David jugará con Adrián, intentaba sin embargo poner el balón en banda hacia Pérez, pero el saque de banda vuelve a favorecer al Sevilla, aunque parece que el colegiado se indica la posición exacta desde donde tiene que efectuar el saque. El balón arriba de Carlos llega al cruce, Alex Correa incurrió en falta uno de los centrocomplistas del Sevilla que entró con la plancha, con el pie por delante y el libre indirecto va a favorecer al equipo del monte quinto. Lanzará a la falta Carlos, futbolista que según parece tiene un fuerte golpeo porque todos sus compañeros se han situado al borde del área soñista del balón que busca la portería, un centro chute ahí de Carlos, Lorenzo dejó que el esférico botara y lo atrapó con ambas manos sin ningún resultado, el saque largo, el balón que cae para Espinar, Espinar buscaba a Alfonso, el bueno el cruce ahí de Chiqui, Chiqui buscando a Rafa, se interpone Alex Correa, despeja el voleón arriba, gana la posición de la pelota Adrián, Adrián buscando a Espinar, el cruce de Celu, balón de nuevo para Adrián, Adrián buscando a Valle, tiene espacio la banda derecha a Valle, se va de un jugador, hay falta, se interpuso ahí el número 5 loco y el colegiado indicó la correspondiente falta, favorable al Sevilla, golpe franco que va a votar Alfonso no porque deja para que sea su compañero Alex Correa, que se llama prácticamente igual que el célebre tenista catalán, pero igual el nombre, hoy oficia nos ha comentado, lo vamos a contar cuando se lance la falta, sacará a Alex Correa, está absolutamente desmarcado el número 2 Carlos, va a colgar el balón Correa, abre para que centre Carlos, el centro del lateral sevillista, impreciso, el balón se pierde por la línea de fondo y decía que oficia hoy de capitán Alex Correa porque el que es habitualmente capitán de este equipo, de este infantil de tercera provincial, unista llamado Kini, no puede jugar porque ayer le dieron las notas, ha suspendido tres asignaturas y entre su padre y el técnico Agustín López Aguán, tomado la determinación, impelidos además, empujada esa decisión por el propio padre del jugador de que saliera un par de semanas del equipo para que reconduciera su existencia y reflexionarse acerca de la importancia que tiene para un niño de esta edad los estudios por encima del fútbol, nos comentaba Agustín López que él es una de las medidas que siempre toma con estos chicos de tan temprana edad, de tan tierna edad que no debe permitirse en ningún caso que antepongan el fútbol a la que debe ser su formación intelectual y por tanto al haber fracasado en esta evaluación pues parece ser que han tomado y según nuestro gusto, con muy buen criterio, la determinación de sacar al chico del equipo un par de semanas y ya verán como seguro en posterior pérdida que vamos a ofrecer Kini va a jugar y además estamos seguros también de que por la cuenta que le trae en la próxima evaluación presentará menos cates en su cuaderno de notas en fin, sacaba ahí Alex Correa, minuto 12 y medio cumplido, sigue el 0-0 sacará una vez ordenado ya por el colegiado, Alex Correa la falta balón largo, buscaba la posición de Pablo Pablo tocando hacia espinar, levantó demasiado la pierna el jugador Celu y la nueva falta, unos 20 metros más adelante va a favorecer otra vez al Sevilla que por medio de Alex Correa de nuevo intentará colgar el balón al borde del área el saque de Correa al borde del área, el salto de Celu, corre ahí los dos números 11, se hace Pérez con el balón, cediendo atrás para David David, bueno el recorte sobre Rafa no consigue conectar con Alfonso y el saque de banda ahí va a favorecer de nuevo el equipo que viste de verde y negro, el equipo del Monte Quinto recibe ya Celu el envío largo de Chiqui golpeó de nuevo en Alfonso que fue a presionar y el nuevo saque de banda va a favorecer al Monte Quinto punen ahí, los futbolistas dan dos equipos gana finalmente el balón Adrián pierde sin embargo ante Celu el envío largo de Lolo que estaba absolutamente solo y podía haber parado el balón juega Adrián hay un Adrián en cada equipo también hay un Carlos en cada equipo cuidado ahora que el contraataque del Segui es peligroso es Alfonso el que controla por la banda izquierda entrará en el pico del área el centro tras hacia Espinar deja pasar Espinar y el disparo de Pablo que a punto estuvo de batir al guardameta Arón disparo seco de Pablo se le abrió demasiado al golpear con el exterior tomó efecto hacia afuera se fue alejando del palo y por apenas unos centímetros no supuso ese chut del número 7 el primer gol del Sevilla el balón que controla Valle Valle atrás con Adrián la conducción de Adrián busca el paso cruzado hacia Alfonso ha habido el corte y de un futbolista del monte quinto Pérez retrasando hacia Correa Correa con Lolo Lolo abriendo para David tiene metros David prefiere el paso perpendicular a Alfonso buena la maniobra de Alfonso que es agarrado habrá cartulina amarilla no prefiere ahorrárselo al colegiado el agarrón de Carlos sobre Alfonso que lo había driblado magníficamente y la falta favorecerá al Sevilla que va a lanzar por medio del propio Carlos por el Alfonso perdón acude allí Ale Correa para sacar la falta se abre Pérez la tocará hacia el jugador que está más situado a la izquierda vota sin embargo directamente Pérez al interior del área pequeño leí y mete la pierna Pablo despeja sin embargo Carlos el balón que le cae Alfonso hay posición de fuera de juego y el colegiado la indica libre indirecto de nuevo favorable al Montequinto el saque demasiado rápido estaba el balón en movimiento y volverá a sacar el conjunto del Montequinto equipo hoy visitante en la ciudad deportiva sevillista golpea el largo selu busca el balón centro del campo es Adrián el que corta está solo Alfonso pero golpea de cabeza en lugar de controlar el salto de selu Adrián que baja el balón abriendo para Valle tiene espacio Valle pero puede perder el balón ahí está se equivocó en el control Valle y se perdió el balón por la línea de banda bueno el corte de Adrián se hace con el balón es uno futbolista con el número 6 que está absolutamente siéndose dueño de la parcela central el despeje en largo de selu llegará con toda comodidad Lolo permite proteger el balón para que se pierda por la línea de banda y el saque va a favorecer al Sevilla tal conjunto del Montequinto absolutamente metido en su parcela no consigue salir a pesar de que Johnny Aranda el entrenador está pidiendo insistentemente a sus futbolistas que intenten salir que salgan saquen al equipo le indica con insistencia a sus defensores que saquen al equipo en su parcela pero parece que de momento la presión del Sevilla está acogotando al equipo visitante se equivocó el colegiado que indicó el saque de banda favorable al Montequinto cuando era uno de sus jugadores que había impulsado el esférico fuera el balón de Eder corta le correa busca espinar bueno el primer toque de espinar llega Adrián en largo hacia Alfonso tiene ventaja ahora Alfonso se va a escapar bueno el control orientado de Alfonso excelente el cruce de selu que cede atrás para el portero Aarón buen despeje con la pierna izquierda del guardameta vuelve a ganar la pelota Adrián Adrián hacia espinar llega al cruce loco el envío que deja pasar magníficamente Jesús pero tiene ventaja Lolo Lolo trata de jugar con Valle Valle impide no impedía que el balón saliera por la línea de banda rebasado en un minuto 18 y medio ya el ecuador de la primera mitad juegan estos chavales 35 minutos marcador sigue empate a cero aunque ahora Alfonso puede romperlo entra en el área Alfonso llega al cruce excelente Carlos envía el balón fuera y sacará de banda el Sevilla por medio de su número 8 Valle busca Alfonso demasiado alto el envío cuidado que eso después es muy peligroso cruzado llega David busca ahí el contragolpe de la pelota Rafa Rafa pierde ante el otro número 11 Pérez Pérez jugando con Alfonso que es el populista más dinámico de la ofensiva sevillista protege el balón Celu excelente la maniobra de Celu que ganó la posición y sacó el balón jugado recibió ahí un empujón de Alfonso y José Ignacio Bernal Cerrato indicó la correspondiente falta que va a lanzar el número 3 Carlos que es a lo que parece el jugador del monte quinto con una mayor potencia en el golpeo del balón porque es el encargado de lanzar todas esas faltas intentaba hacer jugada Pablo le cae el balón de nuevo Adrián excelente el recorte de Adrián ha recibido un pequeño golpe el otro Adrián el número 8 golpeó en sus rodillas se queja y el Adrián sevillista aquí no ha pasado nada le habrá falta favorar al Sevilla que va a lanzar el equipo entrenado por Agu por Agustín López que buscará por medio de Pablo el envío directo a puerta parece un poco alejada la posición para enseñar el disparo en chavales de esta edad pero no dejan de sorprendernos nunca en este tipo de partidos y buscará si no la jugada enseñada la prolongación de cabeza de Pablo ahí de nuevo fuera de juego no valía ya esa jugada cuando tocó de cabeza prolongando el envío de su compañero el número 7 Pablo y el fuera de juego que favorece ya al Monte Quinto intenta salir de nuevo al Monte Quinto pero no puede porque ha cortado Valle es Adrián el que trata de hacer jugadas se impone ahí la corpulencia de Carlos el balón para Pérez Pérez que trata de jugar con Alfonso y pierde controla ahí Rafa Rafa buscaba a Javi no llega Javi estaba Espinar bordeando el fuero de juego despejado sin embargo Celu gana el balón Adrián Adrián busca a Espinar prolonga a Espinar hacia Alfonso avanzará Alfonso solo hacia el guardameta pero indica libre indirecto el colegiado porque le enseñó los tacos Alfonso a loco y por tanto ahí libre indirecto favorable al monte quinto invalidosa jugada de nuevo el colegiado llega Valle envío largo de Valle hacia Espinar se cruza sin embargo Celu el balón es para Rafa Rafa hacia Eder Eder se equivocó en el control gana el balón Alfonso que es bueno Alfonso para Pérez Pérez tiene la marca de Javi se hace un sitito ahí Pérez para poder jugar en el balón conecta con Pablo Pablo hará circular la pelota a la derecha hacia Valle corta sin embargo Eder la presión buena de Pablo que metió sin embargo la mano era Valle perdón el jugador del Sevilla que metía la mano lo vio el colegiado y hay falta saborable al monte quinto golpeará loco le levantará la pelota un compañero levantará la pelota Carlos para que la aleje más no prefiere golpear el propio Carlos directamente envío ya al centro del campo lo gana Valle tocó un futbolista del monte quinto y el saque lateral va a favorecer al Sevilla envío para Pablo Pablo que gana la pelota juega con Espinar Espinar presionará Chiqui el despeje de Chiqui tiene el balón ahora Pablo que trata de jugar con Alfonso llegó Javi cortó es Jesús el que juega de espaldas bien hacia Rafa cortó sin embargo Ale Correa abriendo abriendo el campo Pérez Pérez jugando con Pablo Pablo intentará el envío cruzado para Valle se interpone Eder está tomándole está tomando muy bien Eder las acometidas del número 8 Pablo cuando hay falta favorable al monte quinto nuevo golpe franco en el que incurren los futbolistas del Sevilla y la falta la va a votar el número 5 loco buscará a sus compañeros que se acumulan ya al borde del área intentaba jugar en corto con Chiqui saca loco el largo toca Juan balón al centro al borde del área despeja Pablo pelea el balón Alfonso los dos números 10 lo gana Juan hay falta porque lo sujetó Alfonso y el golpe franco lo va a votar el monte quinto por medio hace de faltas están consiguiendo acercarse al área de Lorenzo aunque de momento el porteo del Sevilla no ha tenido que intervenir en ninguna acción peligrosa en lo que va de partido sacará la falta Chiqui está demasiado cerca ahí Espinar le levantará el balón Chiqui a Carlos para que esto golpea puerta el disparo que busca el centro de la portería el disparo parabólico de Carlos cayó en las manos de Lorenzo que en dos tiempos pero con seguridad se hizo con el balón el saque largo de Lorenzo balón para Valle Valle hace la pared con Adrián Valle de primera bien para Pablo se marcha Pablo de Adrián el balón para Pérez de nuevo el Adrián del Sevilla que es absolutamente el dueño de esa parcela central roba ahí el balón Pérez Pérez intenta jugar con Valle no consigue conectar con él el despeje de Celu lo gana David ganará de nuevo ahí el balón del Sevilla no porque le tocan el balón para Javi disparo de Eder el centro de Eder que se equivoca y deja el balón en el pico del área del Sevilla llegó Ale Correa pierde en el control Valle Jesús que le pega puerta cuidado que el bote puede entorpecer la acción de Lorenzo pero el guardameta levantó los brazos y atrapó perfectamente la pelota el envío largo de Pérez hacia Alfonso Alfonso que peleaba con Celu envía Celu el balón fuera de banda menos de 10 minutos ya para el final de la primera parte y continúa el empate a cero saca David David con Pablo Pablo absolutamente solo se marcha de Adrián balón sin embargo fuera de banda y votará Pérez el saca de banda buscando Alfonso prolonga Alfonso no porque se interpone Carlos se apoyó en el jugador del Sevilla y la falta va a favorecer al conjunto del Sevilla no si no intentaba iba a sacar el Sevilla fuera de banda pero indicó el colegiado que había falta que había habido un empujón y que el balón debe partir de una posición desde el suelo y votar en los jugadores del Sevilla el golpe franco la inflación de Carlos con los pies que es lo que se dispone a hacer en este momento Valle que colgará el balón sobre el área donde ya esperan hasta 5 de sus compañeros para intentar rematar el centro del futbolista del Sevilla golpeará ahí con su pierna derecha futbolistas acumulados en línea con el balón busca el punto de penalti Pablo ahí hay agarrones ahí entre los dos jugadores bueno tremendo el envío al punto de penalti deja pasar Pablo controla espinal el balón le caerá Alfonso toca de cabeza salta con el portero y atrapa perfectamente Arón la pelota en esa jugada confusa que a punto estuvo de suponer el primer gol del Sevilla el envío largo de Arón balón que le cae a Valle Valle busca espinar hay posición de fuera de juego aunque el guardameta había atrapado perfectamente la pelota es Pablo el que cae al suelo ante el empujón de Juan y la falta ahora sí en posición muy favorable para que los futbolistas del Sevilla intenten el disparo directo y del público que son por ser habituales los padres de los futbolistas los que mejor conocen a los jugadores que golpea directamente el balón a puerta Valle que es lo que va a hacer golpeará Valle el número 8 que debe tener una pierna derecha porque es el que desde esa posición votó toda la falta del Sevilla ahí va Valle el disparo buscaba el poste derecho tapó perfectamente el guardameta pero no hizo falta su intervención porque la pelota se perdió a su derecha por la línea de fondo de nueva oportunidad que pierde el Sevilla y sacará Chiqui el balón que lo gana ahí el Sevilla nuevo disparo en esta ocasión de Pablo y nuevo saque de puerta que va a favorecer al conjunto del Monte Quinto que es la persona de Carlos intentará alejar en lo más posible el balón de su portería se equivoca Carlos en el golpeo le salió un poco mordido gana sin embargo Juan el esférico de cabeza el balón para Jesús Jesús que controla el balón enviaba el largo llega Ale Correa llega Juan de cabeza nadie echa la pelota al suelo el toque ahora de Eder es Adrián el que finalmente baja el balón juega con Pablo y el envío largo de Celu sacando su equipo aunque será Lolo el que juegue con David David abriendo para Alfonso llegaba Carlos al cruce un pequeño empujón ahí de Alfonso no lo estimó así el colegiado minuto 30 y ha cumplido 5 para el final sigue el 0 a 0 el balón para Juan Juan hacia Jesús se cruza bien entre los dos Carlos el envío largo para Valle se va a quedar mano a mano con el portero Valle golpeará con la derecha el disparo de Valle y atrapa perfectamente el guardameta Arón buena la incursión ahora de Valle pero el guardameta firme en su posición en el centro de la portería no se puso nervioso cuando vio que el balón le venía a las manos y lo acogió en su regazo para ponerlo ya largo pelea y Celu la pelota la presión de Espinar gana el balón Adrián cae sin embargo a Juan despeje de Carlos le levantó la pierna Eder y la falta vuelve a favorecer ahí al conjunto sevillista que va a botarla por medio de su capitán Ale Correa envío de Ale Correa hacia Valle salta con el Lolo hay falta lo empujó y golpeará Ale Correa al borde del área de nuevo donde empiezan ya a acumularse futbolistas del Sevilla en busca del remate sacará Ale Correa hay varios futbolitos del Sevilla ya preparados para ver caer su balón llega para Espinar no consigue tocar Espinar el balón que va a entrar la portería da en el poste llega Espinar y gol gol del Sevilla el barullo en el área no pudo la defensa del Monte Quinto sacar ese balón el propio Carlos el defensor con el número 3 golpeó el balón contra su poste y el rechace lo cogió Espinar minuto 32 de la primera parte 3 para el descanso y solo en la boca de gol el número 9 del Sevilla adelantó al conjunto hoy local 1 a 0 a punto de concluir la primera parte consigue el Sevilla adelantarse en el marcador en una jugada desde luego muy embarullada en la que la bisoñez de los futbolistas del Monte Quinto les impidió sacar el balón y por tanto facilitó la labor de Espinar que solo al borde del área pequeña no tuvo más que empujar el esférico a la red lo cual supuso ventaja para el Sevilla en el momento en que está a punto de cumplirse ya el minuto 33 se lamenta por el minuto en el que encajó el gol su equipo y Poyoni eran del técnico del Monte Quinto pero así son las cosas estuvo aguantando perfectamente su conjunto durante toda la primera parte muy concentrados los chavales pero en esa jugada casi final llegó el gol del Sevilla la ventaja para el equipo de Agustín López de Agu que desde luego no debe estar acostumbrado a encontrar tantas resistencias en esta subliga en la que ha ganado los 21 partidos que ha disputado y es que el Monte Quinto no es primero porque el primero es el Sevilla que ha ganado todos los partidos pero es tercero en la clasificación es uno de los conjuntos que a buen seguro se va a meter en esa fase de ascenso a la segunda división provincial hay falta ahí favorable al Monte Quinto que va a votar como siempre Carlos un bolista que disparó contra su propio poste malo ahí el control de Jesús gana sin embargo el balón loco loco busca a Eder llega sin embargo Valle buena la maniobra de Eder llega a hacer la cobertura a su compañero Valle excelente el trombo defensivo del 8 del Sevilla se juega ya el último minuto de los 35 reglamentados en la primera parte y el Sevilla gana 1-0 sacará de banda loco loco busca a Jesús despeja sin embargo Carlos el balón se perderá por la línea de banda así lo permite loco aunque parece que el colegiado José Ignacio Benalcerrato indica que ha tocado el balón en la pierna del 5 del Monte Quinto y que el saque lateral favorecerá al Sevilla lo hace por media de Carlos el toque de tacón de Pablo llega a espinar autor del gol entró con el pie por delante Chiqui nueva falta que favorece al Sevilla en el momento preciso en el que se cumplen los 35 minutos reglamentados de esta primera mitad gana el Sevilla por 1 a 0 el tanto anotado por espinar sacará Ale Correa el envío largo al borde del área corta ahí el Monte Quinto el balón le cae a Adrián Adrián introduce el balón en el área saltará perfectamente el protero Aarón le dejó la pierna el número 7 de Pablo no ha pasado nada se disculpa no llega a golpear al guardameta Aarón que se hizo con la pelota el envío largo de Aarón no permite que bote bien Adrián Adrián hacia Pablo controla sin embargo Alfonso Alfonso busca espinar está siendo agarrado bueno el agarrón clarísimo sobre espinar no lo vio el colegiado y de nuevo el saque de Aarón que cae a los pies de Adrián que parece que tiene imán se cruzó ahí Juan intenta controlar Valle maniobra extraña ahí de Valle que busca ahora sí la línea de banda el balón se pierde por la misma ahí vale Valle ahí vale ahí vale y el saque lateral va a favorecer al número 5 loco que ahora parece que se ha pegado un poquito más a la banda gana la pelota Pablo se deshace de un jugador hacia Adrián Adrián busca Alfonso y la falta clarísima al borde del área favorece a Carlos que estaba apoyándose en Alfonso minuto 36 y medio ya de la primera parte tiempo rebasado y el golpe franco va a favorecer al Sevilla en posición muy 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 peligrosa se prepara de nuevo el número 8 Valle que es decididamente el futbolista que elige Agu Agustín López para todos estos envíos sobre la portería del equipo rival en acciones a balón parado va a golpear efectivamente ese número 8 espera la orden del colegiado sobre la media luna el esférico ordena ya el colegiado la colocación de la barrera y el disparo de Agu con la pierna derecha que busca la escuadra impresionante el tiro que golpea en el larguero excelente el disparo de Valle el rechace que cae cuidado que el portero se ha equivocado ahí fuera de juego el rechace que hay en las manos de Pérez Arón no podía atrapar pero Espinar estaba en posición de fuera de juego y la primera parte está a punto de terminar ya pero nos quedamos con ese disparo de Valle que golpeó en el larguero de la portería de Arón tremendo el disparo de Valle balón para Alfonso disparo raso de Alfonso y Arón que toca con ambas manos desvía a córner se lamenta el guardameta del monte quinto ese error pero al menos consiguió salvar los muebles consiguió salvar lo esencial y es que el balón al menos no se intrujera en su portería y envió el balón fuera por la línea de fondo sigue la primera parte de su curso a pesar de que hace ya tres minutos que se cumplió el tiempo reglamentado y el córner que favorece en Sevilla que va a votar que ha votado ya en la persona de Pérez que cuelga el área al salto de Alfonso toca de cabeza Ale Correa el despeje largo de Loco balón para Adrián y el árbitro José Ignacio Bernal Cerrado indica el final de la primera parte a la que se llega nosotros volvemos en unos instantes con el resultado de Sevilla uno monte quinto cero nos vemos enseguida canal Sevilla fútbol club estamos en la ciudad deportiva del conjunto nervionense del club de nervión desde donde le estábamos ofreciendo la primera parte del encuentro entre el Sevilla y el monte quinto y acaba de iniciar se acaban de verlo la segunda mitad de este encuentro correspondiente a la tercera división provincial categoría Levín niños de 10-11 años entre ya digo a la derecha el Sevilla con su habitual uniforme blanco y a la izquierda de sus pantallas el monte quinto que viste camiseta y calzón verde y medias negras el conjunto del barrio de la urbanización situada justo a espaldas de esta ciudad deportiva del Sevilla se ha llegado al final de la primera parte con el marcador de 1-0 favorable al Sevilla en tanto anotado apenas a falta de 3 minutos para el final por Espinar por el número 9 delantero central del Sevilla que resolvió con un remate a boca carros un barullo a la salida de una falta en el área del monte quinto juega ahí Valle en la banda derecha dispara intentando sorprender al guardameterón pero se pierde la pelota lejos de la portería del guardameterón y nosotros lo que vamos a hacer es recordarles las alineaciones que presentan hoy los técnicos de uno y otro equipo que además en el descanso no han sufrido variación ninguna por lo que siguen los mismos 22 jugadores que iniciaron el encuentro sobre el terreno de juego forma el Sevilla su técnico Agustín López con Lorenzo en la portería el número 2 es para Carlos ataca ahora el Sevilla es Valle el que deja para Adrián Adrián le devuelve a Valle busca Valle su banda tiene espacio para progresar no tiene el apoyo de ningún compañero Caracolay vaya ante Juan tocaba atrás pero llegó loco y despejó digo que el Sevilla forma con Lorenzo bajo los palos el 2 es Carlos el 3 lo lleva David el 4 el oro el 5 Ale Correa que es el capitán el 6 es para Adrián el 7 lo luce Pablo el 8 lo lleva Valle el 9 es Pinar el 10 Alfonso y el 11 Pérez están a la espera de una oportunidad en el banquillo junto a Agustín López Antoñito con el 12 el guardameta Ale inscrito con el número 13 Vargas con el 14 José Carlos con el 15 y Johnny con el 16 y por su parte Johnny Aranda el técnico del monte quinto forma con Arón bajo los palos capitán y con el número 1 el 2 para Chiqui el 3 lo lleva Carlos el 4 Selu el 5 loco el 6 Javi el 7 Eder el 8 Adrián el 9 Jesús el 10 Juan y el 11 lo lleva Rafa los suplentes son con el 12 Piste con el 13 el guardameta Ange con el 14 Paco con el 15 Emilio y con el 16 Roales dirige la contienda un jovencísimo colegiado llamado José Ignacio Bernal Cerrato que hasta el momento está llevando perfectamente el partido aunque es un encuentro que tiene mucho capital y no porque los futbolistas estén utilizando malas artes ni mucho menos a estas edades en el desarrollo del partido sino porque está habiendo muchísimas faltas y infracciones leves del reglamento que por supuesto también deben ser indicadas por el colegiado que está hasta el momento digo resolviendo de forma excelente su trabajo el saque ahí de Arón el balón llega a las inmediaciones de Pérez Adrián sin embargo que lo gana buena jugando hacia Pablo excelente maniobra de Pablo ahí sobre Juan abrirá Pablo hacia Valle que se abría ya en su derecha pero permitió la entrada por detrás de Juan ganó la pelota el número 10 del monte quinto y será su compañero loco situado ahora como lateral izquierdo el que efectúe ese saque de banda balón largo para la posición la carrera de Jesús llega sin embargo Lolo Lolo con Pérez Pérez le devuelve ahí a Lolo tiene espacio para progresar el lateral del Sevilla es David David tiene a Alfonso a su izquierda entrará David se depara Pablo Pablo entra en el área juega con Espinar bueno el toque atrás de Espinar está absolutamente solo Valle en el piquito del área control de Valle que centra el salto mete los puños a Arón el balón para Alfonso que envía el balón fuera aunque ya estaba la pelota se había extralimitado de las líneas indicativas del terreno de juego y por tanto cuando tocó a Alfonso y por tanto digo habrá saque de esquina favorable al Sevilla puesto que Arón había metido ahí su puño derecho y había enviado y ha enviado el balón a córner que va a votar ya a la izquierda del ataque el conjunto sevillista el balón ahí que busca Alfonso recibirá Alfonso prefiere no juega ya Alfonso que devuelve ahí su compañero balón de nuevo para Alfonso entra en el área por la izquierda el centro Alfonso y el guarnetarón que atrapa perfectamente y va a golpear con su pierna izquierda el golpe de Arón que se lo toma con absoluta calma golpea ahí con la izquierda gana el balón Adrián no deja pasar para Ale Correa es loco el que golpea con la pierna izquierda busca el balón Rafa lo gana sin embargo el Sevilla intenta controlarlo y lo consigue por medio de Pérez Pérez con Alfonso Alfonso devuelve de primera entrará Pérez en diagonal se cruza sin embargo hay un jugador del monte quinto concretamente Javi y hay falta de Pérez que tocó por detrás a Javi se ahorra la tarjeta el colegiado y habrá cambio en el monte quinto va a entrar el número 12 Piste en sustitución minuto 6 de la segunda parte de su compañero Adrián el número 8 Adrián por tanto que deja su sitio en el terreno de juego a Piste que se coloca ya parece ser en una posición de media punta habrá saques favorable a Carlos favorable al monte quinto pegado a la banda derecha línea de medio campo el balón que lo corta Pablo es Adrián el que juega con Valle envía largo hacia Espinar Espinar se va a quedar solo en del portero con la marca de Chiqui el regato de Espinar bien el descenso Chiqui que se interpuso ahí en la acción individual del nuevo del Sevilla recorte hacia atrás de Carlos se equivoca ahí Piste en su primera intervención gana sin embargo el balón al monte quinto es David el que lo gana y envía el balón fuera por la línea de banda saque que va a favorecer a Javi que deja para su compañero Carlos sacará a Carlos de banda banda derecha a la altura del banquillo visitante el balón que lo toca Piste corta sin embargo Adrián Adrián con Alfonso bueno recorta Alfonso lo toca y falta táctica loco y el golpe franco que favorece al Sevilla es Alfonso el que deja para que sea Ale Correa su capitán el que bote la falta por la pierna derecha largo hacia Pérez corta sin embargo Javi el balón lo vuelve a ganar Alfonso Alfonso que se corta sobre Javi buscará a Espinar prefiere dárselo a Pablo Pablo virá para Valle tiene espacio para la acción Valle llega el cruce perfectamente loco se quita el balón de encima y envía el balón fuera de banda desde donde sacará el lateral sevillista Carlos bota Carlos buscando la acción de Pablo de nuevo el cruce ahora de Juan es Eder el que inicia el contratoque le mete la pierna por detrás Carlos el balón para el lateral del Sevilla bueno el recorte roba Eder se impone sin embargo la fuerza de Adrián Adrián con Alfonso Alfonso se marcha de Carlos bueno Alfonso muy activo en este inicio de la segunda parte abre con la pierna izquierda hacia Pérez Pérez jugaba con Espinar golpea el balón de Pérez rechaza favorece a Espinar que entra en el área el cruce oportuno de Chiqui gana el balón de nuevo Alfonso que deja para David David hacia Pérez envía el balón Javi fuera de banda pero impide que salga Carlos y Jesús hizo una carga de Gal sobre el lateral del Sevilla y ganó la posición es ahora Rafa el que intentaba marcharse de Lolo que sin embargo le derroba el balón controla Ale Correa Ale Correa hacia Pablo gana el balón sin embargo Juan con Piste bueno el control de Piste Piste abriendo para Loco Loco buscaba a Eder llegará antes sin embargo Lolo Lolo juega con su compañero Carlos el lateral bueno el control de Carlos conduce la pelota el lateral sevillista envía largo hacia Alfonso corta sin embargo Selva antes de que bote el balón es Juan el que trata de hacerse con la posición de la pelota pero lo que hace es enviarla directamente fuera por la línea de demanda y el saque va a favorecer al Sevilla en el instante en que se cumple el minuto 10 de esta segunda parte continúa ganando el Sevilla por un tanto a cero la pelea de Juan gana sin embargo la pelota Pablo el envío hacia delante del monte quinto hacia la posición de Lolo el despeje de Lolo se ha sumido el partido en estos últimos instantes en una fase mucho más abrupta y menos vistosa del juego aunque eso sí el paso de los minutos favorece al Sevilla que va ganando por un tanto a cero habrá un doble cambio piden tanto el Sevilla como el monte quinto que haya posibilidad de variar un cambio de variar la identidad de algunos de sus jugadores y por tanto lo autoriza así el colegiado cuando bueno parece que Johnny Aranda va a hacer un doble cambio por lo tanto habrá hasta tres variaciones en el terreno del juego por el Sevilla entra el número 16 Johnny en sustitución de Pablo y por el monte quinto entrarán el número 15 Emilio bueno y el número 16 Roales en sustitución del 4 Lolo del 4 Celu perdón y del 6 Javi triple cambio por tanto y parece que Johnny Aranda el técnico del monte quinto va a variar el dibujo de sus jugadores sobre el terreno del juego porque les está ordenando que se sitúen con solo tres jugadores en defensa el uno contra uno de Espinar que es más rápido que Chiqui entrenar el área de Espinar se va a quedar mano a mano con el portero ahí está Espinar absolutamente solo gol del Sevilla segundo de Espinar minuto 12 de la segunda mitad la carrera de Espinar la primera en la frente ante el cambio de sistema de Johnny Aranda y el Sevilla que en este minuto 12 se asegura prácticamente el título en esta tercera provincial porque les vale el empate y no creemos que el monte quinto tenor de lo poco que ha mostrado en ataque pueda anotar tres goles en los apenas 23 minutos que quedan para el final de este partido asumió riesgo Johnny Aranda el técnico del monte quinto y en la primera acción en la que el nuevo Espinar se quedó uno contra uno frente al dos Chiqui impuso su mayor punta de velocidad y llegó solo absolutamente desmarcado hasta las mismísimas narices del guardaneta Arón y por bajo hizo su segundo gol el segundo de su equipo 2 a 0 para el Sevilla que trata ahora de defenderse de las acometidas del monte quinto de un monte quinto enrabitado por haber encajado ese segundo gol y es Lorenzo el guardameta el que abre hacia Carlos Carlos con Valle ahora presiona mucho más arriba el monte quinto hay igualdad numérica en la zona ofensiva del Sevilla y tenemos la sospecha si no la certeza de que el conjunto de Agu puede marcar algunos goles más de aquí al final del partido porque los riesgos que está sumiendo ahora en defensa el técnico Johnny Heranda son absolutamente temerarios como lo ha demostrado la acción esa del segundo gol en la que Johnny en la que perdón Espinar ha impuesto su punta de velocidad sobre sobre el defensor Chiqui sacará de banda Carlos de banda no perdón la falta Carlos ahí con Chiqui que le levantará el balón y buscará el borde del área el envío de Carlos que se deshace y de Espinar con la pierna izquierda el balón al borde del área lo gana en el contragolpe Johnny Johnny con Espinar Espinar de nuevo en uno contra uno con Alfonso intenta devolverle rechaza el balón en Alfonso el balón lo gana Espinar el regate de Alfonso que se marcha de otro rival balón para Pérez gana sin embargo Roales que había bajado a defender envío largo de Roales sobre Piste bueno el control de Piste en un balón muy difícil llega ahí sin embargo al cruce David y en el instante preciso en el que se cumple el cuarto de la segunda parte sacará de banda bueno parecía un partido de tenis entre los futbolistas de uno y otro equipo que se pasaban el balón de cabeza corta sin embargo ahí Lolo sale con calidad el central sevillista podía haber indicado la ley de la ventaja el colegiado prefirió cortar el juego indicar la falta que había recibido Lolo falta que pone ya en juego el Sevilla juega Pérez Pérez hacia Alfonso Alfonso pegado a su perfil bueno el izquierdo tiene mucho sitio no consigue controlar el balón se le marchó por la línea de banda y el saque lateral va a favorecer al monte quinto en la persona de Carlos Carlos ahí con Roales el control con la rodilla un poco heterodoxo ahí le rebota el balón en la cara se está llevando Carlos el balón con mucha casta el lateral del monte quinto corta ahí sin embargo Lolo buena la maniobra de Eder el regate sobre Ale Correa llegó ahí el empujón sobre Eder ganaba el balón Johnny que se llevó el balón con la mano y el colegiado indica la correspondiente falta que va a lanzar va a favorecer ahí al equipo hoy visitante al equipo que viste de verde de nuevo dos futbolistas ahí le levantarán el balón a Carlos que va a votar que golpeará directamente a puerta golpeará sobre portería cuando el balón aprovechándose del bote del balón espera la orden del colegiado le levanta el balón a Carlos no consigue levantar sobre todo bueno le dispara sin embargo de Carlos balón demasiado centrado y Lorenzo con absoluta seguridad se apodera de la pelota y la aleja ya con su pierna derecha el saque de Juan el toque sin embargo de Johnny buena la apertura de primera de Espinar para Valle corren en ventaja los jugadores del Sevilla es Valle el que introduce el balón en el área hacia Espinar hay posición antirreglamentaria bueno dudosa al menos de Espinar y los entrenadores piden ya permiso para entrar porque hay uno de los hay un futbolista caído sobre el terreno de juego parece que es el número 11 Rafa el que está caído sobre el terreno de juego se levanta ahí no parece no se lo lleva en brazos el propio entrenador lo ha sacado del campo no sabemos si es el número 11 o el número 7 Eder el que está ahí crejándose de un golpe momento que el Sevilla va a aprovechar para efectuar un cambio sacar del campo al número 8 Valle y sustituirlo por el número 15 José Carlos que ocupará la plaza que deja ahí su compañero atiende Johnny Aranda que ya digo que estos entrenadores ejercen una labor total en estos equipos pequeños y el propio Johnny Aranda que atiende ahí a su jugador creemos sí que es el número 7 Eder el que no vemos sobre el terreno de juego porque el 11 Rafa sí que está el envío a largo de Johnny buscando la carrera de José Carlos se pierde el balón por la línea de banda y el saque va a favorecer de nuevo al monte quinto largo Lolo corta ahí Carlos gana sin embargo la pelota balón que cae a los pies del guardameta Aarón despeja el largo el portero correrá Jesús no llega sin embargo a ganar el balón pero el saque intentará sacar pero el balón favorecerá al Sevilla en la persona del número 3 David el empujón de Espinar sobre Chiqui lo vio el colegiado pitó a instancias del propio futbolista del monte quinto y la falta que favorece al equipo visitante toca piste el balón rechaza en Johnny gana Adrián balón para el recién incorporado José Carlos el disparo de Johnny totalmente pifiado corre Alfonso que ganará el balón con Carlos lo está agarrando el futbolista del monte quinto y el colegiado indica la correspondiente falta favorable al Sevilla sacará la falta el número 11 Pérez en el lateral izquierdo del área visitante según ataca el Sevilla va ahí el número 11 Pérez hasta 5 de sus compañeros esperando en el área el centro de Pérez al punto penalti saltaba Johnny el balón le cae a Espinar que puede hacer el tercero gol tercero para Espinar tercero para el Sevilla hat-trick del centro delantero sevillista y en el minuto recién cumplido 21 de la segunda mitad el Sevilla anota el tercer tanto se pone ya absolutamente a refugio menos de un cuarto de hora ya para el final el Sevilla de cualquier reacción del monte quinto cuando parece ser que Eder va a tener que abandonar el partido porque al parecer se ha torcido absolutamente el tobillo el balón de Loco enviando largo sobre Paco parece que el Sevilla va a efectuar un nuevo cambio efectivamente nos lo comunicaba el delegado de este Alevín y el número 12 Antoñito va a sustituir al número 2 Carlos en el momento en el que el colegiado así lo autorice se retira el lateral sevillista Carlos y va a ser sustituido por el número 12 Antoñito prácticamente agotado ya el capítulo de cambio solo el 14 Vargas está en el banquillo su oportunidad y el Sevilla que gana ya 3 a 0 y que además se va a beneficiar en la persona de Alex Correa su capitán de un saque de puerta que vota ya o va a votar con su pierna derecha buscando el envío largo la posición de Johnny corta sin embargo Piste el cruce contundente de David enviando largo hacia Johnny balón que se pierde por la línea de banda y saque que va a favorecer al monte quinto controla Piste pierde ante Adrián llega sin embargo Loco con su pierna izquierda enviando el largo el balón para Antoñito en su primera intervención gana Alfonso la pelota sin embargo bueno el avance de Piste Piste abriendo la derecha hacia Raales el disparo cruzado de Raales la parada del guardameta va a marcar el monte quinto no porque el guardameta Lorenzo atrapa la pelota tocada por su compañero pide en cesión el cuerpo técnico del monte quinto pero parece ser que el colegio interpretó que era un intento de despeje el de Antoñito bueno ahora el avance de Loco que golpea con la derecha y el balón cae manso a las manos de Lorenzo que golpeará el largo se lo toma con demasiada calma Lorenzo porque había un compañero absolutamente desmarcado para efectuar el contraetaque momento en el cual aprovecha minuto 24 Johnny Aranda para introducir un último cambio va a cambiar de portero se retira el capitán Aarón y lo va a sustituir un jugador inscrito con el número 13 que es el guardameta suplente pero que viste la equipación de José Molina el portero del Atlético de Madrid absolutamente equipado como el guardameta internacional colchonero introduce un nuevo cambio de silla se retira Alfonso es sustituido por el 14 Vargas futbolista Alevín de primer año para el que le reclamamos toda la atención porque no se puede ni imaginar como trata la pelota y tenemos 10 minutos para verlos que son los que quedan para el final este número 14 Vargas a ver si le cae algún balón en los pies porque hace verdaderas diabluras este chico con la pelota corto de cabeza y antoñito llegaba Emilio pierde sin embargo ante Johnny el balón es largo para Espinar que está en fuera de juego y el colegiado que indica la posición antirreglamentaria que va a votar en el libro indirecto Chiqui Chiqui jugando con Carlos Carlos que levanta la pelota para golpear a lo más lejos posible lo hace el salto pifiado de Adrián controla bien Piste el balón lo gana Alex Correa hay falta sobre Piste y así lo indica el árbitro contra el reloj absolutamente el Monte Quinto que pierde por 3 a 0 sacará a Juan y envía el largo hacia Carlos le levanta de nuevo la pelota busca el borde del área ahí ganará la envergadura de Lolo es Roales el que controla con su cabeza vuelve a cruzarse Lolo abriendo largo para Adrián a ver si controla no era demasiado largo el envío sobre Vargas sacará Carlos gana la pelota de nuevo el subilla el balón para Emilio Emilio pierde ante Adrián Adrián jugará con Vargas prefiere abrir la derecha para Antoñito de primer Antoñito demasiado largo para José Carlos aprovecha sin embargo el subilla para sacar al equipo bajo la orden del central y capitán Álex Correa y ya está plantado perfectamente el subilla en su posición defensiva ganará el balón bueno el recorte sobre Pérez excelente Lolo jugando la pelota desde atrás siempre sacándola siempre jugada no puede controlar Pérez el balón lo gana sin embargo Paco bueno de nuevo el cruce de Lolo lo gana sin embargo Rafa balón que rechaza de nuevo Lolo presionaba Vargas el envío largo de Chiqui corta de cabeza Álex Correa y el saque de banda que va a favorecer al monte quinto la persona de su centrocampista Paco saca hacia atrás hacia Emilio el control de Emilio se hace un pequeño lea y consigue conectar ahí con Javi llega al cruce Johnny pierde Johnny ante Carlos hay falta le tocó la pierna al 16 Johnny y el Sevilla que va a conseguir salirse de esa posición defensiva y votará Ale Correa votará en largo en busca de la tripleto de Vanguardia que ahora conforman el goleador espinar Johnny Vargas tres futbolistas con cinco del rival golpea hacia la derecha sin embargo Lolo hacia Antoñito a su vida y Antoñito abriendo bien para Adrián Adrián con Johnny no es José Carlos el que trataba de hacer la pared con Johnny llega bien José Carlos bueno el recorte de nuevo de José Carlos tocando hacia Espinar Espinar de primera para Johnny Johnny no puede llegar y hay un futbolista en el suelo golpea el balón fuera Roales para que sea atendido su compañero y de nuevo el técnico del monte quinto tiene que entrar para asistir a uno de sus futbolistas que permanece caído sobre el albero de la ciudad deportiva por haber recibido un golpe en su intento de despeje ha estado muy embarullada esta segunda parte de la que se cumplen ya 29 minutos seis para el final aunque en vista de lo que ha hecho en el primer tiempo sospechamos que el árbitro José Ignacio Bernal Cerrato aplicará a esta segunda mitad un generoso descuento y es que si en la primera parte apenas hubo motivos y fue prolongada hasta tres minutos esta segunda que si ha tenido muchísimos parones por mor de los cambios y también por alguna acción en la que han tenido que ser atendidos futbolistas de uno y otro equipo nos extrañaría que no aplicara digo un generoso descuento le dicen a Vargas que le ha hecho al córner y ahí el número 14 del Sevilla que devuelve deportivamente el balón y ha sacado ya el monte quinto el balón lo controlará Pérez con su pin de izquierda toca hacia Vargas Vargas con Adrián el regate de Adrián cede para Espinar Espinar que controla ese balón que venía como llovido del cielo balón para Antoñito que cede para Vargas el cruce de Carlos salta de nuevo Antoñito es Juan el que despeja cede para Piste futbolista que con el número 12 está causando una excelente impresión corta sin embargo ahí Adrián bueno el recorte de Adrián peleaba ahí con tres rivales hay falta favorable al Sevilla falta sobre el 6 Adrián que va a votar el propio futbolista del Sevilla cederá para Alex Correa Correa que va a colgar el balón sobre el borde del área buscando se acerca demasiado ahí el rival su rival Paco cede atrás para Lolo Lolo abrirá hacia el atrás David David que se deshace de Roales y se la cede a Pérez pero tiene espacio en su banda para progresar juega con Vargas Vargas tiene absolutamente solo a Espinar que puede anotar el cuarto dribble al portero y el rechace en el propio Espinar se convierte en el cuarto para el Sevilla el cuarto del número nueve afortunado Espinar en el rechace que anotó el cuarto gol cuarto en su cuenta particular minuto 31 y medio de la segunda parte poco más de tres para el final y el Sevilla que gana por 4 a 0 en este partido que va a ser absolutamente decisivo para el que el equipo de Agustín López se convierta en el campeón de este grupo primero de la tercera división provincial el despeje largo de Chiqui hacia Rafa le cae el balón a Lolo bueno el recorte de Lolo atrás hacia Correa la presión de Emilio complicó un poco Lolo a su compañero Alex Correa pero el capitán oportuno envió el balón directamente fuera de Juan el que controla y con Paco envío largo al borde del área corta David el balón que le cae a Rafa el recorte de Rafa sobre Chiqui el disparo del lateral del monte quinto perfectamente atrapado por Lorenzo que enviará el largo hacia Espinar el balón que lo controla Adrián hay falta sobre Emilio el partido que encara ya su recta final dos minutos para que se cumpla el 35 a lo que habrá que añadir lo que estime oportuno y parentorio el colegiado José Ignacio Blanco Cerrato golpeará directamente a puerta Carlos que levanta ahí un compañero al balón en esa jugada tan habitual en esta categoría inferiores rebota el balón en Johnny controla ahí de nuevo Carlos Carlos hacia loco el envío larguísimo loco eso va a caer como llovido del cielo mete ambas manos Lorenzo envía el balón a córner y el saque de esquina va a favorecer al monte quinto jugará Rafa el balón el despeje de cabeza de Vargas el contraataque va a ser muy peligroso porque controla ya Espinar es agarrado por Juan y la falta por Carlos y la falta favorece al Sevilla se queda en el suelo Carlos la apertura hacia Pérez hay que esperar a que se recupere el número 3 Carlos y sacará el Sevilla de nuevo la falta por medio de Álex Correa abre ahí busca Correa el envío a largo se las tiene tiesas ahí el técnico del monte quinto con el colegio del partido el envío a largo de Álex Correa hacia Espinar abriendo Vargas de nuevo para Pérez llega el cruce Carlos no pelea la pelota Pérez se perderá el balón por la línea de fondo se cumple en este instante el minuto 35 y estamos expensas ya de lo que quiere añadir el colegiado del partido para decretar el final del mismo hay de nuevo saque de banda que va a favorecer al Sevilla sacará Pérez en el costado izquierdo jugando con Johnny le devuelve el centro al interior del área hay posición de fuera de juego no perdón había salido el balón por la línea de banda y saca ya el monte quinto controla Jesús gana el balón Lolo Lolo que vuelve a complicarse ahora despeja el largo el cruce ahora de Carlos Malo se vuelve a llevar un rebote espinar entra en el área llega al cruce loco envía el balón a córner no indica saque de puerta el colegiado y el balón desde la línea de fondo lo va a tocar el portero Angelo es piste el que buscará el avance izquierda Roales se la da al 16 con la presión de tres jugadores pierde Roales no consigue salvar la posición hacia Carlos la pelea ahí con Vargas Carlos pisa el balón y cae eso es falta no se puede jugar desde el suelo aunque el colegiado indica que la falta que el golpe franco favorece al monte quinto porque tocaron a Carlos el balón está en movimiento el colegiado permite sin embargo que siga el juego el cruce de Lolo envía el balón fuera de banda y el saque lo va a efectuar piste piste hacia Rafa Rafa de nuevo piste que envía el largo es Antoñito el que tiene ventaja despeje de Antoñito hacia José Carlos es peligrosa la posición del contraataque sevillista recibe Yoni el control demasiado largo con el pecho de Yoni el balón rechaza en el jugador sevillista se va a quedar solo Vargas en el mano a mano llega Yoni le quita el balón disparo de Yoni bueno tremendo buscaba la escuadra derecha de Ángel el delantero suplente Yoni minuto 37 se ha cumplido ya de la segunda mitad gana el Sevilla 4-0 y presiona ahí por mediación de Pérez Pérez intentaba recortar ahí a piste despejó el monte quinto balones para Vargas que no ha podido lucirse en los apenas 10 minutos que ha estado sobre el terreno de juego llega a piste abriendo a la izquierda para Emilio Emilio tiene la marca de José Carlos Emilio le devolverá a piste intenta la jugada individual llega para cruzarse Adrián despeja Antoñito y el colegiado indica el final del encuentro el alevín de tercera provincia del Sevilla se proclama campeón de su grupo ganó 4-0 y nosotros les agradecemos su atención y nos despedimos hasta una nueva retransmisión de la cantera sevillista muchas gracias muy buenas tardes